Nosotros que llevamos la boca florecida por decir cosas bellas y por cantar al amor Nosotros que heredamos la voz enronquecida de los que ya cantaron con su fibra mejor Venimos desde abajo, del fondo de la vida, empujando este sueño viejo, macho y cantor Me pisará algún día la tierra prometida, donde tengamos casa, pan, música y amor Perseguido por la suerte, de mi destino implacable, hoy siento que al alejarme del pago de mis quereres Una tristeza me hiere, muy hondo en el corazón, al decirte en mi canción, adiós ciudad de Mercedes Yo siempre quise cantarte Mercedes de mis abuelos, pero si quiso el destino que hoy yo esté lejos de tu suelo Yo allá, allá tuve un buen amigo y escuché el primer te quiero A tu año centenario llegué una tarde y me acuerdo que sobre el garza se echaba la sombra del puente negro Y es que así crecía entre tus calles un simple muchacho, orillero, pero que por amor a una guayna se volvió serenatero Mi último pensamiento me dedico en la partida, con la que jamás sentida El alza del alma puede, adiós digo a tus mujeres y a tus recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros, adiós ciudad de Mercedes Pido conciencia paisanos, ya que estamos siendo manoseados Somos parte de un sistema que le falta el respeto a la patria Que nos ofende como pueblo y de identidad poco y nada De un sistema que se olvida de culturas originarias Y que le hace la vista gorda a nuestras tierras saqueadas Yo no te culpo extranjero, vos solo tenés la plata De aquí nace la voluntad de entregarte las hectáreas Porque pasa en Iberá, lo mismo que en Humahuaca Porque pasa en la Patagonia y también en Catarata Por eso pido conciencia y por eso estas palabras Y con un zapuca y bien de adentro, arriba Que hay que defender la patria O cada pueda muy pronto, de nuevo volverte a ver Y para siempre tener, la dicha de tus placeres Pero si el destino quiere, que sufra como un varón Te digo de corazón, adiós ciudad de Mercedes